¡Ay, Pucholot! ¡Ay, Pucholot! ¡Ela es tan bonita! ¡Pucholot! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, Pucholot! ¡Aquí! ¿Viste? ¿Viste? Y la otra gorda que está pronta para tener Y el papá Y la otra gorda Hola gorda hermosa Hola gorda hermosa Ay que cosa más linda Yo mirando Sítio de amistad Que impresionante Esta gente A gente Bua gente estos cão Y ahí Un pasarín Y allá Saracura Una saracura La pavita de monte Pues si Hay un pecho Una pavita de monte Y bien La pavita de monte Muchacho Ta Buongia Sol Buongia Buongia A casa A casa Y ya en la pavita de monte Chico, vino aquí, vino ahí.